¿Qué es el protocolo de funcionamiento remoto del Consejo Directivo? Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todos. Como habíamos dicho, ¿se escucha ahí? Antes de comenzar la sesión, el único tema es la aprobación, el tratamiento de la aprobación de este anexo a nuestro reglamento de funcionamiento que nos va a posibilitar el trabajo en comisión y el trabajo en sesiones del Honorable Consejo Directivo, mientras dure la situación de aislamiento social preventivo en la situación de pandemia en la que nos encontramos. Me gustaría darle la palabra al Secretario del Consejo para que él pueda leernos cuáles son los artículos, los ítems que forman parte de este modo de funcionamiento, que fue enviado en tiempo y forma para que cada uno de los consejeros de cada estamento pueda tener conocimiento, lectura, y es el momento también de que lo escuchemos todos. Si alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia o alguna propuesta, por positiva o negativa, puede en este momento, luego de la lectura, podemos escucharla. Y la idea es que podamos aprobar este reglamento y luego, de finalizada esta sesión ordinaria, comencemos a trabajar en comisión. Por favor, Jorge, si puedes leer la propuesta elaborada. Sí, sí. Antes de eso, un procedimiento formal, ya que tuvimos que, comparativamente con otras facultades, vimos cómo es el procedimiento porque el reglamento nuestro no prevé esta situación, como bien decía Mariela. Entonces, lo que corresponde primero es una moción que me hizo, les voy a leer la moción que me hizo llegar Mariela de apartarnos al reglamento. Les voy a compartir para que la podamos leer porque esto fue reciente. Espérame un segundito. También, discúlpame agregar que le hemos compartido el link de esta sesión a Daniel Cosi, para que si tenemos alguna duda también podamos inmediatamente recurrir a su asesoramiento legal y técnico. Bueno, ahí les compartí la moción. ¿Se las leo? ¿La están viendo todos? Sí, se ve perfecto. Bien, la moción de orden es apartarse del reglamento interno por aplicación supletoria al reglamento interno del Honorable Consejo Superior y del Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y disponer que el Honorable Consejo Directivo de la Facultad podrá sesionar de modo alternativo, presencial, mixto y o remoto, mientras dure el aislamiento y o distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en nuestro país a raíz del COVID-19, que de ninguna manera implica modificar la forma de sesionar estatutariamente prevista, la que mantiene plena vigencia. Comento un poco más. Nuestro reglamento interno, en todo lo que no esté contemplado, remite al reglamento interno del Consejo Superior. Y el reglamento del Consejo Superior remite al reglamento interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y que en función de esta... Este es el marco en el cual hemos redactado, en función de lo que han hecho comparativamente otras facultades, para poder establecer este procedimiento, que es apartarnos del reglamento, tratar el protocolo, por supuesto, una vez aprobada esta moción, y después el protocolo se anexa como parte integrante de la resolución que saque el Consejo. ¿Se entiende? ¿Te parece entonces ahora la moción se vota? Sí, correcto. Se vota y pasamos a ver lo del protocolo. Bueno, entonces, leída la moción presentada, de mi parte como presidenta de este Honorable Consejo Directivo, decana de la Facultad de Comunicación, pongo en consideración de todos ustedes la moción, podemos abrir el micrófono, para la votación de la misma. Se pone en consideración, si no hay ninguna objeción, la moción resulta aprobada. Ahora vamos a pasar a la lectura de las modificaciones propuestas, para ser anexadas al reglamento interno, de funcionamiento de nuestro Honorable Consejo Directivo. Bien, ahí les comparto también el reglamento, el protocolo, perdón. Bueno, de acuerdo al artículo 57 del Reglamento Interno del Honorable Consejo Directivo de la Facultad, que prescribe para los casos no contemplados en el presente reglamento, se aplicará como norma supletoria el Reglamento Interno del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, asimismo el citado reglamento del HCS, de la UNC remite en todo lo no contemplado al reglamento interno de la Honorable Cámara Diputada de la Nación. En este marco se establece el presente protocolo de funcionamiento remoto para la realización de sesiones del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, conforme a su reglamento interno. Dicho protocolo será utilizado para el desarrollo de las sesiones y comisiones internas del Honorable Cuerpo. Ese es un agregadito que no estaba. Consideraciones generales. Uno, este protocolo establece pautas de funcionamiento remoto adecuando a esa modalidad las reglas establecidas en el reglamento del HCD de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El reglamento del HCD del Consejo Directivo será de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente. Dos, las sesiones y reuniones de comisiones internas se realizarán a través de la plataforma Zoom institucional de la UNC que satisface los requerimientos ya que se realiza un procedimiento basado en las recomendaciones de la Prosecretaría Informática de la UNC que se detallan a continuación. Se utilizará la cuenta tecnologíaeducativa.fsc.unceduar para crear las reuniones virtuales, grabar las reuniones, autorizar otros ingresos cualquier otra funcionalidad que se requiera para organizar la sesión o reunión de comisión del HCD. Los registros de las sesiones y o comisiones, video, audio y chat quedarán a resguardo de la Secretaría del Consejo en soporte digital. Todos, todas, las consejeros, consejeras deben tener y usar la cuenta personal oficial arroba UNC Eduard y o el denunciado oportunamente a Secretaría. Los LAS Consejeros, consejeras no deben compartir las credenciales de uso con ninguna persona durante la sesión o reunión de comisión del HCD. Los LAS Consejeros, consejeras deben tener la cámara de video encendida para verificación de su identidad. Los LAS Asistentes son invitados o invitadas o autorizados o autorizadas por la Secretaría del HCD. La votación deberá quedar registrada en el video y o en el chat. La Secretaría del Consejo eventualmente podrá convocar a personal no docente como asistencia técnica en las sesiones y o comisiones. El protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación y mientras dure el aislamiento y o distanciamiento oficial preventivo y obligatorio en la provincia de Córdoba. Cuatro, se atenderá siempre al marco de atribuciones que para el HCD establece el Estatuto Universitario. Este es un agregado, ya explico por qué, una sugerencia. Quinto, queda prohibido que los participantes graben la reunión y o la retransmitan por cualquier medio tecnológico. Presentación de proyectos. La presentación de proyectos se realizará vía mail al correo oficial de Mesa de Entradas de la Facultad, mesa de entrada arroba fccunceduar en formato PDF con 72 horas de antelación o la realización de las reuniones de comisiones para su tratamiento y o sesiones del cuerpo. Comisiones internas. Quedan facultadas las comisiones internas a reunirse en forma remota según lo establece el presente protocolo. Dos, las comisiones internas se realizarán en forma conjunta mientras dure el aislamiento y o distanciamiento social preventivo y obligatorio en la provincia de Córdoba los segundos lunes de cada mes. Tres, los, las consejeros, consejeras ingresarán a la reunión remota a través de un link que será notificado por la Secretaría del Consejo a los correos electrónicos de cada consejero o consejera. Al ingresar a la plataforma los, las consejeros, consejeras deberán verificar su identidad colocando su nombre y apellido completo y deberán verificar el correcto funcionamiento del micrófono y de la cámara. Quinto, el, la, secretario o secretario registrará la presencia de los, las consejeros, consejeras mediante el reporte de la plataforma Zoom. Les decía, un agregadito era el de, el, el primero, porque me parecía que quedaba más completo si bien en el párrafo lo dice que es, el protocolo es para las sesiones y el quinto es una sugerencia aportada por el consejero Moya que no estaba, no estaba contemplado, no lo contemplamos, el reglamento del consejo prevé que las sesiones son públicas y por un acuerdo de funcionamiento las comisiones son privadas con participaciones de alguien en función de la temática pero que siempre es convocado. Pero nos parecía que este punto era atinente para que no quede una laguna frente a la prohibición de la, de la transmisión si bien estamos trabajando sobre la base de la, de la confianza y el consenso construido entre todos y todas pero nos parecía que este punto podía ser importante a la hora, a la hora de tener un resguardo. Bueno, esto es lo que, esto es la propuesta que hemos elaborado y ahora pasaríamos al uso de la palabra usando el chat y una vez que tengamos concluido el protocolo pasamos a la, a la votación. Ahora, les recordamos en este momento tenemos que tener todo en la cámara prendida porque cuando vamos a votar o a hablar cada uno de los participantes tienen que tener la cámara prendida y estar presentes. Es necesario Manuel, Oriana, Jime, López y Sofía Costa que prendan la cámara y vamos a escuchar alguna propuesta que quieran hacer. Están todas lindas, lindas, igual. ¿Alguien quiere hacer algo? Pidió la palabra a Laureano. Bien, Laureano. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Laureano? Todo bien. Preguntar una cuestión en el punto este del que está resaltado que había agregado Arturo sobre las grabaciones y las difusiones si es para las sesiones y comisiones o solo para las comisiones? Y en este sentido, si es solo para las comisiones, habría que aclararlo que es solo para la comisión ese punto y no para las sesiones también y para las sesiones estaría bueno si se puede ver la forma que se retransmita por el YouTube de la facultad también. Así se garantiza el carácter público de las sesiones. me parece Arturo, vos te ¿qué te parece? ¿Cuál sería el carácter del aporte? Porque serían como dos aportes que se compartiría un aspecto y el otro aspecto lo podríamos conversar de ver me parece que sí las sesiones son públicas. Lo que se estaba pidiendo no tenía que ver con la transmisión o con la retransmisión sino tenía que ver con la reproducción posterior, ¿viste? Que por ahí entiendo, ¿no? Que es el recorte fuera de contexto y el digamos la la retransmisión de algún no sé de alguna intervención ¿viste? Que a veces por ahí se dan discusiones que no tienen que ver todavía con la resolución sobre todo en las comisiones y que no pueden ser reproducidas. Sí, pido la palabra. No, digo mi idea en particular en realidad era replicar si fuera posible lo más posible las condiciones de trabajo del Consejo en forma presencial ¿no? Que ahí justamente como plantea Laureano en lo que es las sesiones de comisión se entiende siempre que son privadas y se entiende que esa privacidad digamos en la sesión habilita justamente bueno todos conocemos la historicidad digamos de estos cuerpos colegiados y lo que implica en términos de el tono del debate los argumentos que se manejan etcétera y que institucionalmente digamos no corresponde que estén presentes solamente los miembros que tienen carácter representativo y que por otra parte digamos pueden invitar obviamente a alguna persona a participar con algún informe o lo que fuera y en el caso de las digo es lo que pasa en las sesiones físicas ¿cierto? presenciales que hemos tenido en el pasado ya abundantes problemas por esto de grabaciones incluso casi rozando con la clandestinidad con grabaciones de audio tratando de generar o comprometer posiciones acá fuera de contexto a consejeros y demás era un poco ese era el espíritu porque lo que no está prohibido de alguna manera también está permitido me parece importante poner ese límite que no tengo ningún problema en lo personal y que se respete esta idea de que sea solo para las sesiones de comisión y que las sesiones pueden ser digamos públicas eso sí no sé si tanto como generar ya una instancia de streaming de la sesión de consejo y demás como hace por supuesto la cámara de diputados uno puede entrar al canal de youtube y ver en esto de la transparencia pública de los datos no hay ningún problema pero creo que hay también formas de conducta y formas argumentativas que varían del trabajo en comisión al trabajo en una sesión donde hasta el lenguaje y el respeto por las formas que suelen tener los consejeros María Elena ¿querías decir algo? Hola sí buenas tardes a todos de paso quería contar y recordar a la vez que durante un tiempo han estado las transcripciones y las sesiones disponibles la verdad que no sé hasta cuándo digamos eso siguió y que era una forma es decir la sesión completa transcripta y disponible escrita que era una forma digamos de dar a conocer todo más allá de los dictámenes que es la forma en la que se da por eso se grababa el audio de las sesiones y se transcribía y todo eso pienso que en una de esas coincidiendo con lo que dice Arturo lo que dice Jorge las reuniones de comisión son privadas las de consejo son públicas y que la grabación se podría detener o digamos generar archivos para armarlas y ponerlas disponibles en un link en un drive que esté en la página de la universidad de la facultad mejor dicho como novedades como noticias no sé ustedes verán pero digamos que esté disponible la grabación de la discusión digamos del consejo al igual que antes ya estuvo esas discusiones me parece que esto la única diferencia es que es más rápido en realidad porque hay no hay que transcribir sino que están aquí y está la información gestual visual de todos nosotros o sea que me parece que en eso se corresponde con algo que ya se venía haciendo y que la transmisión en YouTube en una de esas se puede cortar o se puede generar alguna algún inconveniente digamos de índole técnico que puede después generar más problemas de solución pero si está la grabación disponible en diferido la puede ver todo el mundo no sé esa es una una sugerencia nada más bien bien ¿alguien más quiere decir algo con respecto a esto? yo también pensando por ahí sí el tema del escribir viste que también dentro de la misma dinámica de la sesión uno puede entrar en comisión o sea estás en sesión y porque el motivo lo amerite porque alguien quiere algún tipo de aclaratoria o porque necesitamos el asesoramiento de alguien de alguna persona que tenga responsabilidad sobre algún tema entonces necesitamos entrar en comisión dentro de las sesiones a veces ha sucedido y está estipulado dentro de los del reglamento inclusive esto que estamos haciendo ahora es como una 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 comisión entre paréntesis porque en la sesión este no de acuerdo de acuerdo al procedimiento no no se puede intervenir con opiniones ¿no es cierto? pero bueno a mí me parece que sí que podríamos incorporar esto ¿no? de que se repita este espíritu de la privacidad de las comisiones por la tónica que tienen y el espíritu que tiene una comisión donde no hay resolución sino que hay tratamiento discusión argumentaciones idas y vueltas no hay todavía y sí el carácter público de la de la sesión donde ya este se vota y hay resolución ¿no es cierto? de las cuestiones entonces este quizás esto a través de la grabación de las sesiones y que estén disponibles en la página quizás lo podemos este se puede subsanar y se puede contemplar ambas cosas no sé si les parece como una cuestión de que estén ambas propuestas contempladas porque también otra cosa es el tema técnico y el tema de personal nosotros para tener alguien que esté transmitiendo en stream tenemos muy poquitas compañeras o compañeros que están trabajando para sostener las clases para sostener las reuniones los conversatorios todo lo que se hace en la facu y que bueno eso ameritaría también otro soporte técnico más que no no lo digo ni que sí ni que no digo que sería otra cuestión a bueno y que de última también lo podemos poner si hoy no se puede si a todos les parece que es que amerita plantearlo como como una meta pero bueno y una una pequeña aclaración por lo que decía María Elena lo que nosotros veníamos haciendo son las actas de las sesiones que creo que a eso te referías vos cuando estaban transcriptas y esas actas tenemos que hacerlas obligatoriamente y nosotros las ponemos en consideración en la sesión siguiente las primeras eran bastante descriptivas de toda la de toda la tratado en la sesión las últimas las hemos hecho más acotadas a los asuntos a tratar porque es bastante trabajo el desgrabado y el transcribir textualmente porque no tenemos taquiras pues bueno esto es una cosa nueva la estamos la estamos ensayando ahora en esta emergencia yo creo que es posible y que como decía Arturo y creo que Laureano también la idea es incorporar que se aclare que la prohibición o sea institucionalmente nosotros podemos colgarla o retransmitirla lo que lo que pretendemos con esto es que no se haga individualmente y por por digamos sin ninguna responsabilidad institucional a eso a eso es la prohibición a los integrantes del del consejo esa es la la diferencia digamos lo otro lo estamos viendo lo podemos ver a través del del asesoramiento de Emelio Arquera que le pedimos que se quedara y que también nos estuvo asesorando en la en la redacción del contenido a los fines de sostener o mantener en esta circunstancia excepcionales la la sesión pública como decimos y la comisión no va a estar grabada toda la comisión sino que vamos a grabar en la parte cuando se pida como no podemos tener firma no tenemos firmas digitales o sea para incorporar en los despachos vamos a grabar solamente la parte de la de la firma o del acuerdo del consentimiento que dan quienes firman los despachos eso sería en las comisiones no estaría grabada la sesión si estaría grabada bueno después ahí Manuel pide una tiene una consulta y después la urea nos pide la palabra de nuevo Manuel hola que tal buen día para todos este mi consulta es más en relación a que vamos a usar la plataforma por zoom porque dice ese es el protocolo y tengo entendido que el mail de UNC está relacionado con Google es decir con programas como Meet y Hangout que uno ingresando Gmail puede entrar desde ahí para abrir bueno justamente las reuniones por Meet o Hangout entonces para para ingresar digamos a esta plataforma que no tiene relación de Gmail estoy preguntando por ahí por ignorante ¿no? pero ¿cómo sería? ¿el link lo pasarían por nuestro mail de MiUNC y ahí poder ingresar a través de ellos? Mirá el mail que nos llegaría como nos da hoy si les parece esta Meli ¿sí? esta Meli conectada me parece que sería oportuno pedirle a ella darle la palabra a Meli para que nos nos pongan autos a todos sobre lo que tú estás preguntando específicamente y también sobre el tema de la posibilidad de grabar en streaming que nos dé alguna ella es la especialista nos está haciendo todo el soporte de estas cuestiones y también antes de darle la palabra a ella tenemos lo teníamos a Laureano y estaba Arturo que también tenía una consulta Laureano vos querés está primero Laureano no veo bien yo sí pido la palabra Laureano sí Laureano Arturo y le damos la palabra a Meli les parece así nos aclara un poco el panorama en realidad para hacer una propuesta en base a esto que se venía hablando de corregir ese apartado y que se agreguen que son las comisiones y agregarle que para mantener el carácter público de las sesiones se grabarán y se colgarán en donde la facultad lo considere pertinente entendiendo también que es bastante complejo toda la parte técnica de retransmitir por YouTube y sabemos que se complica bastante en eso en cuestión de recursos humanos porque no todo el mundo sabe hacerlo no todo el mundo puede entonces eso pero sí aclarar esa distinción y agregarlo en el apartado del protocolo perfecto Arturo Sí acuerdo totalmente con lo que dice la Urial me parece que cuanto más precisiones tengamos más claridad aportamos al escenario también de debate pero a mí me ha surgido de esto más reciente una duda que es más de tipo justamente reglamentaria en términos de las eventuales caídas de conexiones de consejeros de la entera sesión porque digamos de alguna manera también tenemos en el espíritu déjenme a ver que recupere el texto habla de la validación de identidad la obligatoriedad de tener la cámara prendida además en el caso de validación de identidad ahora ¿qué está ocurriendo? lo ignoro por completo ¿qué está ocurriendo hoy en Cámara de Diputados por ejemplo en el Consejo Superior cuando de pronto supongamos que hay un corte de luz en Córdoba y se caen cinco consejeros porque afecta justo los barrios donde hay y nos quedamos sin quórum en ese momento no estoy hablando de un consejero que se le rompió la webcam o lo que fuera estoy hablando de que de pronto hay cinco consejeros menos que salieron esto va a implicar por parte de quien actúe como secretario del consejo obviamente un grado de estrés adicional en el sentido de estar monitoreando permanentemente que los consejeros se encuentren presentes que no haya caído uno que no se sume uno nuevo que sustituya el anterior que resulta que son titulares y suplentes que no pueden votar los votos este tipo de mecánica que todos conocemos bien y que en este caso digo impacta en esto de la validez propia del acto público que significa el consejo así que lo dejo como una inquietud simplemente si hay alguna normativa que sobre todo Mariela Jorge ustedes conozcan de cómo se está trabajando en el superior con este tipo de cosas un diputado para no llegar a un punto de conflicto votemos esto pero se nos cayó Natalia se nos cayó Nicolás para tener eso en cuenta simplemente es una duda más que una certeza bien bueno gracias esto comento antes de pasar la peli no ha sucedido todavía no hemos tenido el caso al menos en el superior no ha sucedido de todas maneras vamos a comenzar ahora a sesionar es reciente digamos porque siempre ha sido presencial entonces también no hay tanto antecedente en el superior en los directivos que ya hace un tiempo que algunos que van de a poco nos están implementando porque algunos no querían volver a la presencialidad que no fue el caso nuestro que volvimos pero no tenemos lo que sí creo que en ese caso lo que tenemos que hacer es bueno por falta de quórum es postergar no es cierto la la sesión en el caso que justo se caiga en un momento de votación y todo esto pero manteniendo más o menos eso nosotros el respeto por el quórum y creo que no que podemos este sí tener un acuerdo de ese tipo si hay problemas de conectividad bueno se establece también antes o después de postergar o de hacer un día que en un momento que todos estén con respecto a eso disculpen mi dispersión pero tenemos hasta mañana hemos estado preguntando a los docentes y a los no docentes que necesiten me acuerdo apoyos de conectividad como hubo en el primer cuatrimestre que por favor lo soliciten porque nos esperan hasta mañana para hacer todo el pedido y renovar los chismos y le han dado y le han dado diferentes apoyos a los que lo solicitaron así que si saben de alguien que lo necesite por favor avísenle a Jorge en primera instancia o a Secretaría Académica también Meli ¿estás ahí como para que puedas desburrarnos un poquito de esto que se planteaba o qué opinión te merece esto que estábamos hablando? Sí, sí hola buenas tardes disculpen que no tengo cámara me conecto desde la compu de escritorio y no tengo cargado el celu para poner la camarita para vincularla respecto a la transmisión por YouTube se podría hacer se puede hacer de manera sencilla luego tal vez para que no dependan de mí podríamos instruir alguna capacitación para Jorge o quien haga el rol de secretario pero bueno es esto es una complicación más para quien además de controlar el quórum deba estar pendiente de esa transmisión lo que sucede con la transmisión también es que actualmente tenemos más de 2.000 suscriptores en el canal de YouTube de la Facu y nos sucede que cuando empezamos a transmitir muchas veces como tenemos muchos suscriptores les empieza a aparecer la alerta digamos abiertamente que el canal está transmitiendo y nos aparecen muchos trolls que suelen ser adolescentes que a la tarde están navegando y entonces hacen comentarios fuera de lugar incluso a veces insultan entonces necesariamente aconsejaría que haya un moderador en el canal de YouTube verificando que no se produzcan estos exabruptos porque entiendo que sería un buen hábito proteger nuestras redes respecto de ese tipo de comentarios porque no solo son comentarios desubicados sino que además son agresivos o descalificativos de las personas que aparecen en cámara entonces cualquiera dicen cualquier cosa y yo los tengo o sea voy identificando y los voy bloqueando pero siempre aparece alguien nuevo y bueno entonces ese sería un resguardo a tener en cuenta que al momento de la transmisión de la sesión además de que haya un operador aquí haya un moderador en el canal de YouTube de la FACO tenemos otro canal de YouTube de la FACO en el que por el momento solo son estudiantes de la FACO quienes acceden a eso que es un canal que se llama contenido aulas virtuales y en ese tenemos alrededor de dos mil suscriptores o mil y pico de suscriptores que son solo estudiantes o ayudantes alumnos o ascriptos o los profes ese es un canal más privado y no no aparece tan tan público como el canal institucional de la facultad entonces podría ser otra opción de transmitir pero no sería esta cosa tan abierta de la sesión pública y abierta a cualquier ciudadano que quisiera verla eso por un lado luego respecto a a la a las cuentas como habrán visto para acceder aquí a esta sesión no necesitaron estar logueados con una cuenta en Zoom lo pueden hacer sin acceder a un usuario y contraseña de Zoom también lo podrían hacer a través de una cuenta de un usuario y contraseña que pueden registrar la cuenta arroba UNC o la mi UNC que es el caso de los estudiantes por el momento lo que estuvimos charlando con Jorge no quisimos enrollar más esta acción y entonces no establecimos que tuvieran que loguearse para acceder a esta cuenta pero en verdad el Zoom permite la posibilidad que uno tenga un usuario y contraseña y sea ese usuario y contraseña el único que puede acceder a esta reunión es una clasificación que se llama como si fuera una convocar a una reunión por suscripción le llama Zoom entonces bueno son como diferentes medidas de seguridad que si uno las quiere aplicar podría todo depende de lo que de lo que ustedes decidan cómo se debe acceder o no a este tipo de encuentros y sobre todo lo que hacía hincapié ahí en el reglamento del Jorge lo que leyó Jorge fue que los datos de acceso se enviarán eventualmente a través de esas cuentas que ustedes han registrado que pueden ser las UNC arroba mi UNC o cualquier otra que hayan indicado esas son las credenciales que habla el protocolo si los datos de acceso son las credenciales a las que hace referencia el protocolo que en principio hemos determinado que sea siempre la misma que es esta por la que ingresaron hoy pero por razones de seguridad si en algún momento vemos vulnerada este encuentro porque ingresa gente que no pertenece o por lo que fuera se pueden modificar y por eso no las establecimos estrictamente en el reglamento sino que lo dejamos abierto por si en algún momento se tiene que modificar no haya que modificar el reglamento perfecto muchas gracias Melis ahí preguntaron otra cosita más se podrían evitar los chat durante la transmisión pero hay que activarlos y desactivarlos cada vez que transmitimos el consejo o sea debería haber un operador que active y desactive cada vez que se transmita y corremos el riesgo de que youtube bloquee todos los chats de todo entonces es como nada yo voy haciendo pruebas y ensayos pero youtube no siempre responde o funciona como uno quisiera porque no es un código al que tenga acceso al código son casillas de verificación que se tildan y se destildan y a veces demora en responder el funcionamiento entonces no lo hemos desactivado justamente porque hay actividades que requieren esa interacción así es bueno tiene Marilín la palabra pidió la palabra así se responde la consulta de Marilena y les parece que de ahí pasemos a la a la votación para la aprobación del protocolo con los agregados que quedaron este para digamos continuar la sesión porque estamos como en una en una comisión ahora ¿no es cierto? cortamos la lista de oradores si no hay nadie que quiera decir algo más específico bueno sí Marilín bueno buenas tardes lindo verles a mí me parece que lo sustantivo de esta propuesta es que vamos a poder garantizar tener sesiones de consejo y comisiones de un modo bastante regular tal como la mayoría de los actores presentes en esta videoconferencia queríamos o sea que yo creo que ese es como para mí el norte y a partir de ahí seguramente del gran esfuerzo que se hace para poder garantizar las conexiones y nosotros mismos con nuestros tiempos para poder estar aquí me parece digamos que podríamos ir como menguando o nivelando por así decirlo ciertas exigencias es decir si nosotros acordamos con que lo central es tener estas reuniones de aquí en adelante con una normalidad una regularidad por así decirlo o sea de a poco recuperar no cierto esa dinámica que tenía el consejo antes y si acordamos en estos dos preceptos de que las comisiones sean privadas y de que se pueda colgar y visibilizar podríamos dejar eventualmente para otro momento con mayor también tiempo y digamos posibilidades de recursos humanos y técnicos que fío palabras recursos humanos de personas que puedan estar ahí y recursos técnicos ver la transmisión digo porque si no es como que pedimos todo o sea ahora parece que tratemos de ser razonables también nosotros y nosotros y veamos que estamos en una situación digamos excepcional y que todo se hace con mucha dificultad pero con la voluntad de poder recuperar hilos de normalidad así que yo desde ese punto de vista acuerdo con la propuesta planteada creo que para tener una visibilidad se puede colgar al día siguiente o a los días siguientes las sesiones en la página institucional y creo que bueno que podemos después darnos el tiempo fundamentalmente quienes estén a cargo de la parte más técnica ver las maneras de retransmitir en vivo o eventualmente si se trata de una sesión que sea muy potente de pronto es un tema que sea bastante atractivo para el conjunto de la comunidad de la facultad ver la manera de hacerle esfuerzo de retransmitirlo pero parece que para empezar está bien y bueno yo adhiero a la propuesta nada eso bueno gracias si les parece si están de acuerdo entramos de nuevo digamos a la extraordinaria ponemos en consideración el reglamento perdón el protocolo para anexar al reglamento vigente y tenemos en cuenta la observación del consejero Arturo Moya y la observación del consejero Laureano de Paoli con las sucesivas argumentaciones y modificaciones de sus propuestas ¿están de acuerdo? ponemos entonces en consideración este protocolo y si no existen otras objeciones lo damos por aprobado resulta aprobado con lo cual comenzamos las sesiones remotas esperemos que por poco tiempo pero por el momento vamos a continuar con nuestro trabajo de cogestión y bueno vamos a dar vamos a finalizar esta sesión extraordinaria y los voy a invitar y a dar paso para que puedan seguir trabajando en la comisión con los expedientes que ya han sido enviados a cada uno de ustedes cerramos entonces vamos por finalizar la sesión extraordinaria esto se haciéndolas 14.33 se finaliza la perdón la sesión y la sesión la sesión la sesión la sesión la sesión la sesión la sesión